El viaje está confirmado el día miércoles 2 de noviembre. Está yendo la delegación de Jujuy, el presidente del Banco de Desarrollo, el gobernador de la provincia de Jujuy, el secretario de Energía y el presidente de GEMSE. Vamos a estar en Bellín, en donde ya vamos a firmar el resto de la documentación que falta para el otorgamiento del financiamiento para nuestro proyecto de 300 megas en la puna jujeña. Tenemos pensado firmar un convenio con el gremio, con el sindicato de luz y fuerza, para ver de convocar a electricistas que puedan colaborar en el armado de este parque, como así también vamos a firmar convenios con la Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ingeniería, en donde está en marcha una tecnicatura con salida en electricidad. Como así también vamos a firmar otros convenios con todas aquellas personas que puedan colaborar en el armado de este parque. Con respecto a la instalación en sí, ¿cuál es el compromiso de los chinos? ¿Ellos van a venir a instalar toda la planta, todo lo que va a ser el equipamiento? Efectivamente, los chinos van a tener la tarea de la construcción de esta planta, pero también van a llevar adelante, durante los años que dure el contrato que vamos a firmar con el Ministerio de Energía de la Nación, el mantenimiento y la operatividad de la misma. ¿Cuántas personas van a trabajar? ¿Cuántos corresponderían a China? ¿Cuántos corresponderían a la provincia? Bueno, la cantidad de personas que van a trabajar, nosotros creemos que 800 personas van a trabajar en forma directa e indirecta, porque ustedes saben que también esto va a dar mucha fuente de trabajo en forma indirecta. Y los chinos seguramente van a poner los técnicos, ingenieros que están preparados, que conocen del armado de estos parques, y ustedes tienen que tomar en cuenta que este parque que Jujuy va a llevar adelante va a ser uno de los parques más grandes del mundo, pero de Latinoamérica va a ser el parque más grande.